Música Estamos aquí en el aeropuerto de Múnich Y aquí está la juguetería Aquí vi que habían unos monstruos que me llamaron la atención Esta es de Bob Esponja Están 10 euros Básicos sueltos, no tienen Estos son los más grandes que también están padres Más buscaba el bocati Chiron Estamos en otra tienda Tienen cosas que no había visto antes Esta mancha creo que es de Chewbacca Creo que estas no las vamos a llevar Música Música Conseguí también este camaro Se me hizo un poco caro Ya que cuesta casi 4 euros Que son alrededor de 80 pesos Pero Como colecciono camaros Pues Puedo decir que este me lo traje de Alemania Música Bueno amigos Esto fue lo que encontré En el aeropuerto de Alemania La verdad no creí en encontrar nada Aquí Pues porque estamos en el aeropuerto Y solo tengo una conexión hasta mi próximo destino Así que Pues creo que nos fue bien Música Nos vemos en la próxima Música